Muy buenas tardes, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy, en estas fiestas patrias, en donde todavía seguimos celebrando nuestro bicentenario de la independencia del Perú, nos encontramos precisamente con un canal que nos ayuda bastante en la difusión de nuestra historia, de la cultura en general, porque habla pues de historia y de cultura de muchos países. El día de hoy estamos aquí con El Mapa de Sebas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Aquí Sebastián, en verdad, muy agradecido por estar aquí en tu programa. Un gusto, de verdad. De verdad, para nosotros es el gusto. Justamente te hemos invitado en esta ocasión, porque acabas de lanzar un video que se ha hecho viral, ¿no? Que se llama La historia del Perú en 20 minutos. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito más sobre, bueno, sobre tu historia y sobre este video también. ¿Cómo es así que decidiste llegar a ser un canal que sea específicamente sobre mapas y sobre difusión de historia y de cultura, que de repente no es la primera opción para cualquier persona que decide incurrir en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué esta temática? Bueno, a mí desde muy, muy chiquito siempre me gustó bastante la historia, la geografía. Yo, bueno, tengo 31 años y cuando era niño, o sea, en los 90, mi papá me había comprado un Atlas. Ese es coleccionable del comercio. Y yo andaba de arriba para abajo leyendo todo acerca de los países. Entonces, este, de hecho, cuando fue mi test vocacional en quinto de secundaria, me había salido. O sea, la carrera indicada para ti es o historia o arqueología o algo que esté por ahí relacionado. Pero, bueno, en realidad todo lo contrario. Terminé estudiando en la Escuela Naval del Perú. Yo soy marino de profesión. Ingeniero Marítimo. Salí con esa carrera. Porque, lógicamente, bueno, mi papá y medio que bastante gente me ha dicho, ¿no? Oye, como historiador no vas a tener muchas oportunidades. Y mi papá también es militar. Entonces, dije, bueno, entonces voy a hacer algo parecido a la que hace mi papá porque he visto que le dio bien, ¿no? Entonces, igual yo no me quejo, ¿ah? Porque sí hay algo que aprendí bastante en la Marina. Es a tener disciplina. Que es algo que me ha ayudado mucho en mi vida. O sea, y de hecho, cuando me dieron de baja, por baja médica, después de ocho años de haber estado en la Marina, conseguí un trabajo en oficina. No me terminé acostumbrando a la oficina. Y dije, en verdad, necesito emprender algo. Ya bien, de todo, un par de emprendimientos antes. Pero el tema de la historia es algo que siempre me apasionaba. Desde, o sea, yo te digo que después de tener mi vida, que se me hacía bastante largo en la oficina y todo, llegar a la casa y poder ver videos de historia era algo que me relajaba, algo que me hacía olvidarme del trajín del día a día. Entonces, en uno de esos emprendimientos dije, ¿por qué no empiezo un canal de YouTube? Si es que veo que hay muy buenos canales con muy buen contenido de todo tipo, yo podría hacer lo mismo, ¿no? Y en realidad yo había empezado con un canal antes. Es ese segundo canal que tengo. Yo había hecho un primer canal que se llama Learn Spanish with Sebas, que era enseñanza de idiomas. Y de hecho, no le fue muy bien porque tipo que, por más que yo, le ponía mucho esfuerzo. Y para eso yo te digo que yo estaba ya trabajando en dos chambas al mismo tiempo. Porque estaba en mi trabajo oficina, terminaba y me iba a redactar y a grabar para hacer videos del canal. Igual, salía de vacaciones, tenía que seguir chambeando, ¿no? Bueno, entonces, cuando vi que no tenía muchos resultados, fue que empecé a ver y ver, ¿no? O sea, como que opciones, recomendaciones de cómo comenzar canales en YouTube. Y la mayoría te dice algo que yo no estaba aplicando, que es entrar a un nicho específico de YouTube que veas que no haya hecho nadie más. O sea, yo estaba enseñándote a, no sé, a la gramática de la conjugación de los verbos cuando ya habían otros 10 canales que habían hecho lo mismo. En cambio, el tema de resumir la historia de los países en 10 minutos o 20 minutos era algo que no habías visto en otros canales en español. Sí había en inglés, pero YouTube hispano es otro mundo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí incursionar aquí. Y, de hecho, el primer video que hice fue la historia del Perú en 12 minutos. Fue mi primer video. Y este que he hecho para el bicentenario es un remake, en realidad. O sea, es la segunda vez que he hecho la historia del Perú. Lógicamente, ya han pasado tres años desde que hice ese primer video. Y la calidad ha mejorado bastante, ¿no? Los efectos de animación, todo. Tú ves y es otra cosa. No, sí, de hecho, también se valora bastante que le pongas bastante punche a tu canal porque se ven, pues, las animaciones, que es algo que se nota bastante esfuerzo. Y, sobre todo, por el reto de resumir un periodo histórico en muy corto tiempo, ¿no? Y, de hecho, en este último video, pues, abarcas, ¿no? Desde Caralda hasta la historia republicana y pasando por las culturas pre-incas, por el Tahuantinsuyo, por la conquista, por el Virreinato, que tal vez cada uno de ellos podría ser todo un video en sí, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentras a la hora de tomar, a ver, pues yo me imagino, no sé, toda la historia del Perú, por ejemplo, que es información de varios libros y decir, ok, ¿qué voy a elegir de todo esto para ponerlo en solamente un párrafo? Pues, mira, te diré que eso al principio era complicado cuando recién estaba empezando, pero ahorita yo ya voy haciendo más de 350 videos. Entonces, creo que la redacción se hace cada vez más dinámica porque, al final de cuentas, yo me baso en el mapa. Entonces, lo que hago es ver el mapa y ver cómo es que cambia a través del tiempo y veo ya, bueno, si, por ejemplo, en 1879 el mapa cambia y ya no tenemos ni Arica ni Tarapacá, me fijo. Ah, mira, es porque pasó la guerra del Pacífico. Te doy un ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que hago en general en todos mis videos porque, al final de cuentas, de eso se trata, de contar la historia con mapas. Entonces, y bueno, yo más que todo me centro en la historia geopolítica. Entonces, siempre trato de enfocarme en el tema bélico. O sea, siempre, cada vez que cuento la historia de un país, de cajón tengo que entrar en el tema bélico, en el tema de las guerras. Entonces, la formación de los nuevos estados, ¿no? Por ejemplo, lógicamente, en el tema de la historia republicana del Perú, fijo, tenía que hablar, por ejemplo, de la Confederación Perúno-Boliviana, ¿no? Porque pasamos a ser la República del Perú a la Confederación Perúno-Boliviana, que duró tres años y después volvimos a ser la República del Perú. Y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? En general, este video de la historia del Perú Remix sí lo he hecho un poco más extenso justamente por eso. Porque usualmente mis videos duran 12, 15 minutos, esto dura 20. Porque quería hacerlo más específico. Tipo, no solamente especificarme en cómo muda el mapa a través de la historia, sino también hablé más o menos de todas las etapas políticas del país. ¿Y consideras que este video, donde resume toda la historia del Perú, habría que ponerle, antes del video, ¿no?, en la introducción, una foto del meme que diga, acompáñame a ver esta triste historia? Ah, o sea, si es que la historia del Perú es triste. Bueno, te estoy sincero, yo creo que para tal caso tendría que ponerla en la mayoría de la historia de los países. Porque se sabe que hago la historia, en verdad, de todos los países del mundo. Y yo creo que todas las historias tienen sus altibajos en general. Y, por ejemplo, la historia del Perú veo que es bastante paralela con la historia del resto de países de la región de Latinoamérica. O sea, en general, sí, o sea, la historia ha sido triste, ¿no? Pero, por ejemplo, más triste sería, ¿qué te digo?, la historia de Paraguay, por ejemplo. No sé si escuchaste, por ejemplo, la batalla de Acosta Ñú. Ajá. En la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza. Que fueron a pelear niños de entre 12 y 15 años fueron y le pitaron barba para que vayan a pelear y los mataron, los brasileños. Eso es mucho más triste, ¿no? Pero sí, o sea, lógicamente, la historia del Perú también. Yo creo que ha tenido sus altibajos y ha tenido épocas de prosperidad, ¿no? Como la era del Juan y Salitre, después nos bajamos, después hubo un proceso de reconstrucción nacional y después... Pero bueno, o sea, en general, sí, yo creo que sí ha tenido sus altos y bajos. De los, bueno, 5.000 años de historia que nos preceden, como bien dices, hemos tenido altos y bajos. Creo que los bajos ya todos los conocemos. De repente hay que resaltar más los altos. Y por eso te preguntaría, ¿con cuál periodo histórico, ¿cuál crees que ha sido el mejor, nuestro boom, nuestra época de mayor prosperidad? Pues yo te diría, o sea, bueno, como Perú, Perú, dices la era republicana. Porque ellos, o sea, por ejemplo, si me dices toda la historia del Perú, yo la consideraría desde 1821. Porque yo no consideraría que el Perú existe desde antes de eso. O te refieres en general de todas las etapas... Las dos, los dos escenarios. Claro, porque podría decir, por ejemplo, la era de Pachacútec. Pero la era de Pachacútec no es exactamente el Perú, sino la era del Imperio Incaico. Es el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, claro. Y hasta el Coyaisuyo en Chile y Argentina. A ver, te iba a preguntar ya específicamente la era republicana, pero voy a dejar esta pregunta para después, porque me llama la atención que consideres la historia del Perú a partir de 1821. Cuando muchos dicen, el nombre del Perú nace en 1542 con la fundación del Virreinato del Perú que sucedería a la gobernación de Nueva Castilla. De hecho, fue la época de mayor expansión. Recordemos que el Virreinato del Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego. ¿Por qué no considerarlo Perú? Bueno, porque yo consideraría que es una entidad aparte de lo que hoy conocemos como República de Perú, porque era un territorio ultramar de España. Yo lo consideraría como que eso es más que todo la historia de España. Claro, y aparte, bueno, también yo creo que no se iba a considerar como hasta la Patagonia, porque la Patagonia no iba a ser conquistada por los españoles. Los araucanos, ¿no? Claro, los araucanos y los tehuelches fueron conquistados ya por Chile y Argentina, respectivamente, en 1870. Pero yo no lo considero por eso, ¿no? Porque no es una entidad independiente y la esencia difiere, pues, ¿no? Porque los gobernadores eran otros, los gobernadores eran peninsulares. Todos los virreyes y gobernadores y las intendencias eran traídos de la península. Entonces, no era un autogobierno. Pero ojo, que también ha habido virreyes peruanos, solo que en otros virreinatos, como por ejemplo en México, tuvo al virrey de Jaranón, o si recuerdo bien. O sea, era una política de la época que un nativo local no sea virrey de la localidad, y eso se aplicaba incluso hasta en los virreinatos de Granada, ¿no? De Aragón, dentro de la misma... Dentro de la península. Pero virrey de Jaranón sí hubo, solo que en otros virreinatos. Y de hecho, se consideraba que Lima, Cusco, eran las Washington y Nueva York de la época. Eran ciudades mucho más importantes que Buenos Aires, que Santiago, que Quito, que Bogotá, que eran nuestra periferia. Así que ellos sí tendrían razones para no considerarlo su historia, pero nosotros sí tenemos mucho más, digamos, pasado, sustancia ahí para poder considerarlo. Bueno, sí, pero ¿puedes creer que no sabías ese dato de que había un gobernador, dices que peruano, o sea, criollo? Un virrey criollo, nació en Lima, nació en Lima, criollo, claro. Nació en Lima, que gobernó en el virreinato del Perú, dices. No, en el virreinato de México. Bueno, no me acuerdo de México. De Nueva España, ¿no? De Nueva España. Ah, qué raro, o sea, de acá se fue ahí a gobernar. Sí, porque la política era que los locales, o sea, el virrey nunca sea de la localidad. El virrey de Granada no era de Granada. El de Aragón no era de Aragón. Entonces, por eso es que el criollo podía ser virrey, pero no del lugar donde había nacido. Ah, claro. Y por acá, a ver, para complementar, porque acá hay un comentario, me dicen que sí, que llegaron a gobernar caciques en Cusco, ¿no? Por ejemplo, Felipe Huacrapáucar, que era huanca, era cacique nativo en Cusco, los hijos de las panacas incaicas, como Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, o la misma familia Choquehuanca en el Collasuyo, si eran gobernantes locales, claro, obviamente, no eran virreyes, ¿no? Pero esa es una historia que no se conoce mucho. ¿Crees que de repente sería importante rescatar aquellos matices que se dieron en estos 300 años? Sí, claro, porque, bueno, al menos a mí como, no sé cómo darán cuanto a ti le estoy en el colegio, pero yo sí recuerdo clarito que a mí me lo enseñaban de la siguiente manera. O sea, los españoles eran opresores que vinieron acá, se robaron el oro, vino San Martín y Bolívar y nos liberaron de los españoles. Cuando ya, cuando yo ya empecé a estudiar por mi cuenta, ya después que salí del colegio y con un poco más de sentido crítico, sí me di cuenta que la historia no era así. Sí, sino más bien, yo siempre trato de, no sé, ser un poco más equilibrado, ¿no? Y ver la historia desde un punto de vista imparcial. Y en general, lógicamente, yo creo que en primer lugar, todos los próceres, hasta incluso Tupac Amaro II, tenía intereses personales. Y que la historia tiende a romantizarse. Entonces, no necesariamente fue una lucha por la libertad, porque también había peruanos realistas, incluso indígenas realistas, como los indígenas de Iquicha, que siguieron peleando en guerra de guerrillas contra el nuevo gobierno republicano. Entonces, si a eso, más o menos, yo creo que estamos más o menos en la línea, ¿no? Entonces, eso que me dices, a mí me parece que sería lo ideal, como para que no haya estas tendencias a contar la historia de una manera victimista. Como que los españoles vinieron y nos saquearon, cuando en realidad nosotros no somos el sucesor del imperio, o sea, el sucesor del Tahuantinsuyo. Somos una mezcla entre España y el Tahuantinsuyo. Y, de hecho, esa romantización y esa polarización que mencionas se ha hecho evidente más que todo en los últimos días, con este polémico mensaje y palabras, ¿no? Ah, sí, sí, lo que dijo de... O sea, poco más y van a decir que el 12 de octubre derriemos estatuas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto que no, por supuesto que no se recuerdo con eso. Me parece una... No sé, me parece que hay un objetivo político detrás de eso, ¿no? Que puede haber tintes de objetivos políticos como decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear un enemigo en común. En este caso, el legado español. Así es. Se me ocurre, ¿no? Puede que alguien de verdad lo haga por su orgullo indígena y quiera retomar el Tahuantinsuyo, de repente, ¿no? Pero se presta la suplicacia, ¿no? Y que incluso a veces se traslada a Lima, ¿no? Esa enemistad. Así que, por supuesto, por supuesto. Pero lo que yo rescato de toda esta coyuntura, tan, como tú dices, lamentable que hemos visto, es que nunca, 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 hasta ahora había visto tanta gente metida en el tema histórico en redes sociales. Ahora, todo el mundo está discutiendo sobre qué sucedió durante la conquista, qué sucedió durante el desreinato, quién era Pizarro, ¿no? Quién era Manco Inca, quién era Pauyo Inca también. Y obviamente, aquellos que entran en dudas, lo que hacen es buscar videos como los que has hecho. Y a veces llegarse más de eso que de un libro de historia. Por eso es bastante importante ese trabajo. Y como dices, es bastante importante contar esta historia fuera de romanticismos y apasionamientos y a sesgos políticos. Y eso lleva a mi siguiente pregunta, que es precisamente la del Bicentenario. Muchos comparan esta celebración del Bicentenario con la celebración del Centenario de 1921 por Augusto Beleguía, ¿no? Que, bueno, se inauguró la Plaza San Martín y hubo toda una gran celebración en el Hotel Bolívar y fue todo muy apoteósico y muy ostentoso. Y llegamos al día de hoy, pues, casi cayéndonos en pedazos, enfrentados, llenos de mensajes de odio, divisiones, racismo, con una pandemia que nos ha desnudado, con una crisis política, económica, social y cultural que dista diametralmente de esta celebración del Centenario. Y muchos dicen, oye, hemos retrocedido, ¿qué nos ha pasado? ¿por qué está tan mal? Pero, por otro lado, hay otras personas que dicen, no, más bien hubiera sido hipócrita celebrar un Bicentenario que sin reconocer todos los problemas que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Y lo ven como que esos problemas los hemos metido debajo de la alfombra y ya, pues, ya toda esa basura se terminó saliendo fuera de la alfombra, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué opinas tú? Pues, yo creo que, en general, no sé, habría, sí, razones como para sacar algunos temas históricos sobre la mesa, ¿no? Pero después, a como que decir que estamos, bueno, en lo particular, ¿no? Que estamos así, tan, 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 hasta las patas, bueno, yo diría que, que sí, todavía tenemos esperanza. O sea, tenemos esperanza de, 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 de poder, no sé, seguir construyendo un futuro con lo que tenemos ahora. Porque, si tú me preguntabas, mira, te saco la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál es la mejor, la mejor parte de la historia? Si me preguntabas por la época norteamericana, yo, yo te diría, o la, o la época del Buenos Aires Alitre, o hasta el 2019, antes de, de la pandemia. Porque, en verdad, no habíamos llegado a un punto tan, tan, tan bueno, ¿no? O sea, lógicamente, mira, no sé si, si, tú te acuerdas cuando, no sé, en los noventa y decías, guau, qué, qué caro irse a Argentina, ¿no? Y ahora que yo fui en el dos mil dieciocho, lo sentí súper barato. Y nuestra economía, o sea, hasta, hasta antes de la pandemia, nuestra economía, nuestra, este, nuestros avances tecnológicos en general, pienso que, que están, habíamos estado en una de las mejores coyunturas de nuestra historia republicana. Entonces, este, sí, yo, yo creo que más que, que deber, de lamentarnos, y, y de seguir polarizándonos, deberíamos ya solamente ver lo que está, ¿no? Ya no llorar sobre leche derramada, ya no decir, eh, bueno, ya tenemos un presidente, o tal, o que es tal cual, o como quieran calificarlo, sino simplemente ver lo que se puede hacer, porque lo que ya, no, no se puede hacer, lo que ya pasó, ya, simplemente ya pasó, ya no llorar sobre leche derramada, creo yo. Eh, sí, es totalmente cierto, eh, sin embargo, yo todavía veo un camino largo a construir hacia adelante, porque si, eh, más allá de la coyuntura política, eh, tal vez esta coyuntura ha sido un catalizador para sacar muchas deficiencias que teníamos como sociedad, ¿no? Ah, claro que sí. Y creo que todos hemos visto los mensajes de odio de uno hacia otro lado, porque, así como he visto mensajes racistas desde Lima hacia el interior del país, también he visto un profundo anticriollismo desde el interior hacia Lima, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se puede hacer ahí? Eso, bueno, hay algunos que me, que en mi misma página me han comentado, algo que yo no estoy de acuerdo, pero lo repito, que, que tal vez el Perú se dividir, debería dividir en dos, ¿no? Y hacer un Perú del norte y un Perú del sur. Porque ya hemos llegado a una etapa de, donde ya no hay vuelta atrás, ya el Perú se ha fragmentado irreversiblemente. ¿Crees que es así o crees que esta situación, después de todo lo que nos hemos dicho, nos podemos volver a unir? Y en todo caso, ¿cómo, cómo podríamos sacar todos estos prejuicios que tenemos dentro de nosotros y que se han visto reflejados en redes? Sí, bueno, yo sinceramente no había visto una polarización tan grande usando las elecciones tan polarizadas como las que acabamos de tener, sí, te soy sincero, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que el tiempo todo lo cura, ¿no? Y, y en verdad, eh, creo que sería muy apresurado como para decir, oye, ya, hay que separarnos norte y sur, porque, en verdad, ni siquiera sabemos, a ciencia cierta, cómo va a ser el nuevo gobierno que, que acaba de puramentar ayer, ¿no? Eh, o sea, sí, sí, sí sé que su ideario tenía tintes comunistas y, este, y marxistas, leninistas, pero también existe la posibilidad de que se, se modere, ¿no? Yo, yo al menos soy un poco más optimista, no sé si estoy pescando de optimista, pero, pero se llega a moderar y, 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 bueno, entrar a dialogar con, con los partidos que, bueno, también tienen una, una oposición bastante, bastante pesada dentro del Congreso. Eh, no sé, en el, en el, en el mejor de los casos, al menos podríamos mantenernos, ¿no? Sí, sinceramente, o sea, si me preguntas ya un poco más del tema político, ¿cómo, cómo es que lo veo? Sí, sí, la verdad, dudo mucho que, que, que estos cinco años sean súper, súper fructíferos, pero al menos hay una posibilidad de que, de que nos mantengamos y, y trabajar en ello, pues, ¿no? A ver, acá, acá han hecho una pregunta, no, no, no la voy a hacer tal cual, porque me parece muy sesgada, pero de repente sí te puedo preguntar, eh, y, que yo sé que tus videos los tratas de hacer neutrales, y, o bueno, los haces neutrales en la medida posible, no existe una objetividad 100% tampoco, pero sí buscas un, eh, ser, eh, digamos, académico, objetivo, pero bueno, acá ya estás fuera de tu canal, así que tienes la libertad de expresarte hacia cuál es tu corriente, tu sesgo, tu ideología, ya sea derecha, izquierda, centro, social, demócrata, social, eh, centro izquierda, centro derecha, progre, libertario, conservador, ¿con cuál de todo ese abanico te identificas más? Yo te lo juro que me consideraría como una especie de cóctel ideológico, ¿no? Porque puedo tener, no sé, pensamientos que sean usualmente más dociados a la izquierda o a la derecha, pero si nos vamos a, al sentido literal de las expresiones izquierda y derecha política, yo creo que me ubicaría en el centro izquierda, porque supuestamente la derecha es mantener el status quo, y la izquierda es, eh, eh, buscar cambios, ¿no? Entonces, yo sí, eh, aplicaría ciertos cambios, pero lógicamente no tan extremos como un cambio de constitución. De hecho, te lo digo, más que todo, porque sí tengo tintes progresistas, pero no soy un progresista interseccional. Es decir, que puedo estar con una de las luchas, pero puedo también estar en contra de otras luchas. Entonces, eh, pero aún así estoy a favor del libre mercado. Yo te digo, o sea, todo lo que te he dicho es una especie de cóctel, pues, ¿no? De, este... Claro, eres práctico, lo que funcione, eso lo aplicas. Claro. Te voy a hacer la típica pregunta que siempre hacen, lo siento, voy a caer en el cliché. ¿Piensas entrar en política algún día? Por ahora no. Al menos, por ahora estoy tan, pero tan enfocado en el canal que no tengo, y tengo otros proyectos en mente, de hecho. Entonces, este... No te puedo decir de ciencia cierta si es que yo no. ¿Se pueden saber los proyectos? ¿Se pueden conocer estos proyectos? Quiero viajar, viajar por todo el mundo. Ah, bueno. Viajar, contar la historia de los países desde los países. O sea, te digo, no viajar los típicos viajes, no sé, pues irme a Río de Janeiro y a Punta Cana. Quiero irme a países tan, pero tan randoms como la isla Nauru, por ejemplo, en Oceanía, o Bután, un país budista que es el único país que tiene una huella de carbono negativa del mundo y me parece locas. O sea, quiero, y me gusta la idea de conocer diferentes etnias y diferentes cosmovisiones y para eso me va a tomar bastante tiempo. Así que... Vamos a conversar entonces porque, digo, no conversar acá, ¿no? Si no, ya si quieres por WhatsApp o por interno, porque yo una época hice algo muy similar y de hecho te puedo contar que he estado en Bután. ¿En serio? Un país, así es, precioso, una monarquía del rey dragón en donde tienen un monasterio llamado el Nido del Tigre ubicado en la cima de una montaña. Tienen en donde ahí conoces pues un budismo pero un budismo muy mitológico. Tienen muchas historias míticas que yo estoy seguro que las vas a contar de forma fascinante y por ahí este incluso te voy recomendando que cuentes la historia de Drupka Kungli el monje loco divino que no la puedo contar yo acá porque fue uno de los precursores pues del del sexo tántrico pero no quiero que me desmoneticen pero lleva a unas ilustraciones muy curiosas que se ven en Bután que bueno ya las verás en su momento ya y de verdad la historia que hay detrás de eso es fascinante. Así que sí sí este mira este es la verdad es interesantísimo interesantísimo lo que mencionas este ese recorrido que te digo fue parte de un mochileo que me hice por toda la ruta de la seda pues estos países de Turmenistán Tayikistán ¿Fuiste a Uzbekistán Samarkand? No he estado en Turmenistán Tayikistán Kirguistán la puerta del infierno está ahí estuve en la puerta del infierno y bueno su presidente es el más excéntrico de la historia o sea tipo que hizo un me parece un una versión de su libro en la plaza principal para que todos lo lean ¿no? el dictador no de Sacha Cogen Barron creo que es ¿no? el mismo que hace Borat él tiene una película que se llama el dictador que debe haber sido inspirada en este país porque yo me sentí así ¿no? porque era como que me decían ¿no? el deporte nacional aquí es la carrera de caballos y acá tenemos una foto de nuestro más grande deportista nuestro presidente y el presidente era el mejor deportista el mejor economista era era un culto a la persona sí es un culto a la personalidad a la X potencia sí interesantísimo sí por supuesto así que ya bueno ya conversaremos de estos temas incluso te puedo pasar algunos datos para viajar por ahí pero regresando ya nuestro tema te hacía esta pregunta porque iba a dar pie a la siguiente que era imaginemos que no ha descartado estar en el política imaginemos que de acá a no sé 20 años para la celebración de de los 500 años de la muerte de Atahualpa en el año 2032 en 10 años después que te has dado la vuelta al mundo sales elegido presidente qué cambios porque tú dices que te gustaría que hayan cambios en el Perú y de hecho creo que todos queremos eso eso sí es transversal todos estamos de acuerdo que el Perú tiene que cambiar pero no estamos de acuerdo cómo entonces qué cambios propondrías en el Perú a ver yo diciéndote que no quiero meter en política y de preguntas qué cambiarías como político a ver no, no, no entonces ya sí, no, está bien pero está bueno lo que pasa es que ya más o menos tendría que hablar más de cuáles son mis prioridades políticas y te las puedo comentar no tengo ningún problema a mí me gustaría y creo que hay la posibilidad ¿no? de de convertir al Perú en un país modelo son ideas locas que se vienen a la mente y yo me imagino que la mayoría la mayoría de gente no estaría de acuerdo no estás en campaña y no estás en agradar a nadie es que ya yo te soy sincero si me preguntas mi ideología tal y como es yo me considero ecologista ambientalista conservacionista y biocentrista entonces yo sé que la mayoría de gente está totalmente eso lo tiene como que en el último en el último de sus prioridades pero a mí me parece que lo que pasa es que bueno yo sí me gusta informarme bastante acerca del tema ¿no? y ahorita como Costa Rica exactamente sí o sea Costa Rica ya sí literalmente es uno de los de los países que han puesto las pilas en eso y hacerlo primero una potencia energética pero de energías renovables lógicamente ¿no? y y dos crear un ministerio de no un ministerio de ambiente sino un ministerio de lucha contra el cambio climático y y lógicamente que haya o sea por eso te digo que no podría ser libertario porque sí podría eh si impondría un impuesto en el cual eh sea un impuesto directamente proporcional a la huella de carbono que emiten los este las empresas que me parecería una manera de contrarrestar y ese dinero utilizarlo para eh buscar nuevas formas de seguir luchando contra el cambio climático por eso de hecho te digo que Bután me da mucho la atención ¿no? porque Bután es el único país del mundo que tiene una huella de carbono negativa es decir que sus sus su territorio sus bosques absorben más huey este hueyas de emisión de carbono que que la que la que producen sus habitantes entonces este de hecho es por una una filosofía bueno por la misma filosofía que tienen ellos ¿no? budista y anticonsumista entonces este por eso te digo que para mí es difícil invertir en política ¿no? porque estos temas que yo creo que es lo que la gente le pone último como prioridad última ¿no? pero como te digo bueno ya es una pregunta y me dices que no estoy en campaña así que me sentí en la libertad de comentarlo créeme que yo he dicho cosas peores yo he llegado a proponer una monarquía basada en las panacas incaicas sería genial ¿no? como que ver algo no sé como que diferenciarte porque es como que no sé en Hispanoamérica todos somos prácticamente lo mismo ¿no? o sea repúblicas basadas en oligarquías entonces este repúblicas modernistas basadas en la ilustración francesa que no tiene nada que ver con nuestra identidad andina y por eso creo yo que no cuadra el modelo con la gente y de hecho Bután es una monarquía como te emocioné así que de repente por ahí estamos en la misma idea y incluso te comento hace poco bueno hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar al rey a un rey en Ghana y muchos me mencionaron oye pero Ghana es una república ¿cómo puedes entrevistar a un rey en Ghana? pero me comentó que sí es cierto es una república pero existen muchas etnias dentro de Ghana como toda África toda África es multiétnica como en toda África y como en el Perú y a cada etnia su curaca su cacique le dan el título de rey y sirve como intermediario entre la etnia y el gobierno también para tener representatividad y él es el que cuida la cultura el idioma las tradiciones o sea es lo que tanto hace falta acá así que ella va a proponer cosas peores de las que la que has mencionado me parece muy muy centrada y muy lógica en comparación a lo que suelo decir en mi canal pero es que a mí te lo juro que parecería súper interesante pero me imagino que ningún político se atrevería a decir esas cosas o sea como que crear una monarquía basada en las palabras y que claro hay una nueva aristocracia una nueva nobleza basada en antiguos títulos incaicos bueno sería no sé me parecería súper pero eso es lo bueno de que no somos políticos pues podemos decir todas estas todas estas voladas al aire pero que quién sabe de repente se acomodan más a nuestra realidad andina a nuestra realidad imperial incaica de lo que de lo que es el modelo francés que hemos copiado ¿no? y bueno pero esta pregunta iba más bien por otro lado porque me sorprende que no hayas propuesto cambios en nuestra educación porque es lo que suelen hacer ¿no? los las personas que se han metido a hablar de historia de cultura normalmente suelen ser muy críticos con nuestra educación y suelen y más bien ellos dicen yo me he metido a hablar de historia por justamente por rechazo a la forma como me enseñaron la historia y el Perú me la enseñaron tan mal que cuando me di cuenta de lo que había dije esto hay que voy a tengo que hacer algo para complementar los agujeros que tiene en nuestra educación ¿estás de acuerdo con esto? ¿crees que la historia se está enseñando se puede mejorar la historia se está enseñando de forma muy reducida? pues yo creo que sí porque desde como te conté la historia que me contaron a mí en el colegio yo me dormía en las clases sinceramente porque solamente ponían un papelógrafo y decían ya tienes que aprenderte las culturas preincadecas ya horizonte temprano horizonte medio horizonte tardí bla bla y era prácticamente todo hacer una papelógrafo correta memorística y después marcar un multiple choice pero no te enseñan la historia con ojos críticos sino desde un punto de vista memorístico y de hecho sí lógicamente la educación también para mí es fundamental y de todas maneras va de la mano con lo que te dije del ecologismo porque para porque realmente para la reducción de la huida de carbono se necesita tener una buena educación y eso tampoco es que te deduquen bien así que sí de todas maneras se iría de cajón me parece que la educación es la base es la base en general de toda sociedad una sociedad educada es una sociedad que puede progresar y viceversa y eso es una ley es una ley aquí y en todas partes los países con mejor sistema educativo son los países que más prosperan bueno te comento pues que si a ti te enseñaban historia con un papelógrafo mi curso de historia era bueno ahora en retrospectiva lo veo como un curso de ni siquiera le diría de arqueología un curso de huacos ¿no? porque era cultura mochica el huaco son huacos retratos de color ocre cultura nazca el huaco es policromado y con un puente cultura chavín el huaco es color negro y un as es trío y eso mi curso de historia era un curso de clasificación de huacos ¿no? y ahora yo yo me renegaba de eso hasta hace poco que me he enterado que ahora ya ni eso hay porque el curso de historia no está como tal no sé si lo sabías no sabía será que no tengo no tengo sobrinos ni ningún chico que conozca que estén en colegio ahorita que no sabía o sea que ahora ¿qué enseñan? ahora en primaria el curso se enseña un curso que se llama persona social y en secundaria se enseña ciencias sociales que es historia con geografía con educación cívica o sea yo llevé los tres por separado y imagino que cada uno se ha reducido a un tercio de lo que era originalmente así que si antes lo enseñaban a medias pues ahora lo enseñan a un tercio de medias y de hecho también me parece preocupante porque si no es historia en sí si es más bien mezclado con sociales se da pie también a que cualquier profesor le pueda meter sus ideas políticas porque no es netamente historia ¿no? entonces va a depender si te toca pues un profesor de cualquier ideología que sea y eso es lo que van a recibir los alumnos en clase ¿no? así que me parece me parece preocupante en ese sentido pero también me parece que muchos canales ahora están complementando ¿no? y muchos alumnos de colegio entran a los canales para averiguar lo que no le dicen en el colegio si te diré que ahora que hablas del tema a mí una de las cosas que realmente más me llena de hacer lo que hago es cuando leo este tipo de comentarios ¿no? de chicos del colegio que me dicen gracias a ti ahora historia es mi curso favorito del colegio y gracias a ti empezó a usar la historia porque que bien o sea siento que estoy aportando algo bastante valioso ¿no? que es que a los chicos le pique ese bichito de querer aprender más de ser más curiosos con respecto a lo que ha pasado porque de hecho a mí te lo juro la historia me parece súper apasionante me parece este si es que realmente te la cuentan bien yo creo que tranquilamente podrías entretenerte de la misma manera que no sé ves una serie en Netflix o algo hasta incluso mejor ¿no? porque incluso tú mismo la 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 toda al final de cuentas como todo está en este que te lo cuentan todos los días que generan en tu imaginación ¿has sentido esa misma sensación a leer la verdadera historia ¿no? o sea los libros ¿no? de Rogoroji del Busto Valdemar Espinosa ¿has sentido esa sensación de que nuestra historia también es un juego de tronos? ¿sabes qué? no he visto no he visto Juego de Tronos lo único que sé es que Juego de Tronos es está entiendo que está ambientada en la historia de Inglaterra es una historia ficticia o sea no es como que está ambientada pero está inspirada inspirada y sí pues a mí para ponerme ese meme soy el 1% de la población que no ha visto Juego de Tronos tal cual no te preocupes no te preocupes mi primera reacción fue la del friki porque no sé si sabrás pero yo soy friki otaku fan de los cómics y de todo esto por eso le cudo pero te gustó por ejemplo he visto vikingos he visto espartacus he visto sí muy buenas esas series sí pero creo que en Juego de Tronos no necesito explicarse más porque el nombre te lo dice Juego de Tronos es como House of Cards es una serie intrigas políticas traiciones conspiraciones luchas de poder es así nuestra historia es un de repente has escuchado más House of Cards sí también sí que es una serie pero tampoco estoy mal con las referencias el día de hoy ya ¿crees que es que nuestra historia está llena de intrigas políticas y luchas de poder pues sí de hecho o sea sí especialmente en la era del caudillismo era cuando cuando más luchas por poder había pues no porque como recién estábamos poniendo los cimientos del nuevo país que estaba construyendo y que dicho sea de paso igual que pero no es algo que ha pasado solamente en Perú sino en absolutamente toda la región todos han comenzado con caudillismo con guerras civiles luchas de poder entre conservadores entre liberales entre seculares o este conservadores entonces este en general ¿sí? voy a voy a poner aquí una pregunta de 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 Ana Gil pero antes antes de contestar la pregunta quiero mandarle un saludo y y recomendar que se unan a su canal porque ella hace ilustraciones de historia de cultura del Perú ¿no? este su canal es ilustradora amateur este peruanita o está en Instagram también hace unos dibujos realmente hermosos ella es adolescente es muy joven y para su edad dibuja bien bonito la verdad y y y si le caes bien te va a hacer un dibujo así que síguela también a a a a a mí me hizo un dibujo pero que enseñó las redes porque yo estaba pisando un excremento y el excremento tenía la forma de la serpiente de Gassner y y decía libertarismo yo te imaginas que todos los libertarios vinieron a quejarse a mi canal creo que se desató una guía de toda la semana es el símbolo del libertarismo la serpiente María la serpiente María la puso como una cajita así enroscada y que yo le estaba pisando y y desató una pequeña guerra civil entre libertarios conmigo acá en mi canal pero síganla síganla la verdad muy muy buena muy buena ilustradora y y siempre todos sus sus dibujos todas sus ilustraciones son de cultura peruana lo cual me gusta bastante esta es la pregunta ¿leíste el espía del inca? no tiene que ser no lo he leído también recomendable novela de Rafael Dumet a pesar de que también en otro canal me han dicho que yo soy defensor de la novela que dejan balas los incas oye yo me paro ganando play ¿te ha ganado algún play todo? pero bueno no sé seguro cómo es la trama de la novela pero yo sí tengo entendido que la mita minera era lo más parecido a la a la servidumbre europea no sí existía desde la época incaica y este no sí o o el el la controversia surgió entre páginas indigenistas que se han quedado con la versión de los incas de Garcilaso en donde el Tahuantinsuyo pues era un paraíso del erén en la tierra y todo era perfecto ¿no? no claro este Dumet lo coloca con todas sus progresivitudes y también traiciones y defectos por ahí un poco se le pasa la mano cuando Atahualpa busca oráculos en su propio excremento creo que eso no está en la historia pero pero bueno al final de cuentas es una obra de ficción ¿no? no hay que arañarse por eso pero tú sabes que en internet y en redes sociales ya la gente se ofende por todo creo que es parte del negocio y por eso te preguntaba ¿has tenido controversias en tu canal? ¿ha habido alguien que ha entrado y te ha dicho no que esto no es así que estás enseñando más de historia que estás entendiendo de todo sí absolutamente adelante haz tu catarsis yo la verdad ¿sabes donde donde más problemas tuve? es en Argentina yo no entendía la verdad porque en el primer video que hice que fue la historia de Argentina como que hablé acerca del peronismo y del kirchnerismo y y sí pues o sea todos se vinieron encima cuando dije que no que que Cristina no ha sido acusada de corrupción que es mentira que no sabes de nada el típico no eres argentino no puedes opinar en esa historia ¿cuántas copas tenés? sí algo así y después cuando hablé de la conquista del desierto que es cuando Julio Argentino Roca se baja este dije bueno ya como en Argentina están bien intensos con el tema de de este de la lucha por los derechos y todo dije ya bueno esto ha sido un genocidio todo se vino encima también del otro lado que cómo es posible que digas que es un genocidio en la verdad no lo dije o sea yo siempre yo jamás digo la palabra porque esa palabra me parece muy fuerte como para este decirla así a la ligera y siempre digo ¿te parece que es un genocidio? que cómo es decir que es un genocidio que simplemente estaban defendiéndose que los tehuelches venían y y hacían saqueos y bla 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 eso pero después también otra de las controversias que más me gusta y más me da atención y que he hecho a ti de repente te interesa es que los españoles por ejemplo cada vez que yo digo la palabra colonia me dicen por favor no digas colonias éramos territorios de ultramar que es cierto es cierto que que las que las los territorios españoles tenían el mismo estatus jurídico que como tú acabas de decir ¿no? este que los reinos peninsulares ¿no? o sea no sé que este que el Granada Aragón Granada o de Sicilia Nápoles sí entonces este desde ese punto de vista sí éramos éramos el mismo sujeto jurídico pero desde el punto de vista de la población desde el punto de vista social sí estuvo por mucho tiempo certificados virreinatos no colonias sí o sea en realidad todas las historiografías de de Hispanoamérica enseñan como la era colonial yo no he visto ninguna que no diga la era colonial pero igual o sea y es algo no sé si yo tuvieras saber que yo hice también un video acerca de por qué España y Hispanoamérica deberían estar más unidas lo han mencionado lo han mencionado sí han mencionado que tienes un video sobre el hispanismo sí que una persona que es hispanista lo recomienda así que yo imagino que que debe ser muy este no debe tener ningún tipo de leyenda negra tampoco es que digo no o sea son colonias o no bueno al final de cuentas sean o no yo creo que hay motivos más que suficientes como para iniciar y estrechar los lazos de camaradería con con los países hispanos incluyendo a España por el tema de que y es algo que yo siempre digo en mis videos cómo es que tú identificas a un pueblo lo identificas los dos principales factores de identificación son el idioma y la religión y en este caso todos los países hispanos tenemos esas cosas en común que somos hispanohablantes y que seguimos la religión católica bueno mayoritariamente hablando no todos pero mayoritariamente hablando entonces más más mayoritariamente que en la misma España claro el porcentaje de católicos y de cristianos en general en los países hispanos americanos ya es mayor que el de católicos y cristianos en España bueno imagino que sí porque ya en general en Europa la religión está decayendo entonces entonces no entonces a mí en general como te digo por qué no podríamos crear una commonwealth como la commonwealth de las naciones de las ex colonias británicas que España hacer algo parecido o sea hasta incluso nos convendría a nosotros ¿no? porque tendríamos acceso a España y si tenemos eso a España tenemos acceso a Europa tenemos más oportunidades más posibilidades de abrirnos al mundo entonces yo pero para eso sí pues el primer paso sería dejar de enseñar la historia como la estamos enseñando de victimizarnos y decir ah que los españoles vinieron y nos nos saquearon y se llevaron todo el oro cuando en realidad no sé me parece que hay maldices mucho más complejas que esas por supuesto por supuesto y vamos a continuar hablando de eso pero ya me han llegado como tres preguntas esta es una esta es la otra y esta es la tercera que preguntan por tu canal bueno está en tu nombre ¿no? el mapa de Sebas pero si quieres aprovechar para hablar más de ello este es el momento ah bueno sí qué tal para los que no me conozcan soy Sebastián creador del canal el mapa de Sebas a la fecha ya vamos 350 videos y más de 700 mil suscriptores y la idea y la idea de este proyecto es la de contar la historia de absolutamente todos los países todos los imperios todos los estados desaparecidos todas las guerras y cada vez abriéndome a más tipos de temáticas que tengan que ver con historia porque en realidad el proyecto lo empecé como te digo ¿no? haciendo una historia un resumen de la historia del Perú en 12 minutos y a medida que fui desarrollando más y más temas me fui dando cuenta de que hay más y más y más cosas por cortar y en verdad creo que nunca se acaban ¿no? en lo que es historia universal así que como les digo tengo ahorita más de 350 videos y sacando a un ritmo de de un día sí un día no o sea cada dos días estoy sacando un video nuevo y en verdad si viene mucho más ¿no? porque como les digo hay muchos muchos temas más pendientes por tocar acá hay otra pregunta de Gabriel Guzmán ¿no? has tenido contactos recientes con divulgadores españoles de España pero es otra historia Academia Player sí sí claro de hecho hice colaboración con un canal que se llama Memorias de Pez que habla de de historia este Borja se llama no recuerdo exactamente de qué parte de España es pero sí es de allá pero no hemos tocado tanto los temas de hispanidad ¿no? por ejemplo con él hicimos un una colaboración sobre el imperio ruso y él habló sobre la revolución rusa así que temas así netamente de hispanidad no el tema que yo hablé cuando hablé de la hispanidad sí lo hice solo de repente sería motivo antes bueno ya que siempre nuestra educación oficial anda rezagada se podría empezar haciendo un acercamiento entre gente que está que bueno que lideran las redes sociales porque he visto ahora más que antes en donde existen ya muchos youtubers españoles interesados en el Perú que reaccionan a Contigo Perú que reaccionan a Cholo Soy ¿no? a canciones entonces veo que existe ya mayor interés así que de repente el colaborara porque estoy seguro que hay muchos temas especialmente de historia del Perú que nosotros manejamos y que ellos no que de repente podría interesarles y salimos ganando todos ¿no? sí o sea temas de colaboración sí hay bastantes en realidad también colaboraste con Hugo Chubox también sí de hecho para hacer para hacer el remake en realidad el remake del sí el remake de la historia del Perú sí le pasé me dijo oye te puedes agarrar esto y esto y bueno yo también salí en uno de sus directos pero vía Instagram porque de hecho si te conté que dentro de mis proyectos está ahorita crecer en mi cuenta personal de Instagram y por eso eso más o menos fue la colaboración yo te ayudo con el tema de la visibilidad porque Hugo tiene en su mayoría seguidores de Perú yo tengo seguidores en realidad Perú creo que es el quinto país el que tengo porque más tengo de México de España de Colombia Argentina de Chile y después de Perú es que tus videos son más internacionales también he visto que has hablado incluso del Imperio Otomano historia he hecho historia universal en realidad hago de todo de los cinco continentes la historia de Australia la historia de Nauru este país chiquitito que está en Oceanía Japón me puedo ir ahorita ahorita estoy por hablar de Bután por ejemplo los países de África con tantas opciones ¿cómo es que eliges el tema? ¿cómo dices ya? ahora voy a tocar acerca de no sé esta de del Swahili en África ¿no? tengo una lista de unos 300 temas más o menos como separados por secciones tengo historias de países guerras top 5 tengo hablo de teología un poco de lingüística vexilología la ciencia que estudia las banderas por ejemplo perdón que te interrumpa no me digas que tienes tu versión de fan with flags que tiene Sheldon en David Van Theory sí o sea he hablado de vexilología por ejemplo ahora estoy haciendo sobre las banderas africanas tú sabes por ejemplo por qué tiene hay tantas banderas africanas que son verde roja y amarilla no sé porque se inspiran en Etiopía porque sabes que Etiopía fue el único país africano que pudo resistir a la primera invasión de Italia durante el reparto de África a la primera pero no la segunda porque sí después lo colonizaron pero solamente fue por cinco años entonces en honor a eso es que surge el pan africanismo que es una ideología que de hecho cobró bastante fuerza en Estados Unidos y en Jamaica y en Jamaica de hecho son los colores también del rastafarismo y el rastafarismo tiene como como dios a Halis el Asi que era el emperador de Etiopía durante esta época por eso es que lo indican sí de que de hecho Etiopía tiene una historia imperial interesantísima que dicen que se remonta a la reina de Saba Salomón dice que son los descendientes de Salomón así es son los descendientes de Salomón y por lo tanto que ellos tienen un arca Menelik así es Menelik primero es el hijo de Salomón con la reina de Saba y que se lleva el arca de la alianza a Etiopía y que actualmente se encuentra en Axum en la iglesia de Nuestra Señora de Sion en Etiopía ellos bueno claman ellos defienden que tienen ahí al arca de la alianza la famosa pues de la Biblia ¿no? de Indiana Jones solo que nadie la puede ver porque claro solo la puede ver el sumo sacerdote de la a ver la religión creo que era un ortodoxo etíope no cristiano no no la iglesia ortodoxa etíope una época sí fue cristianismo copto porque tenía la influencia de Egipto porque el copto está en Egipto pero sí actualmente es la iglesia ortodoxa etíope su patriarca es el único que tiene acceso al arca de la alianza ¿no? así que si el arca de la alianza de repente incluso puede estar en Etiopía es definitivamente un tema interesantísimo y mencionaste también que hablas de teología un tema que yo creo que es un tema vetado ¿no? un tema tabú en este internet posmodernista positivista ya superada de la religión pero son temas bien genéricos en la teología es como plasmar la teología en un mapa es hablar de la expansión del cristianismo la expansión del islam por ejemplo también hablé sobre un término que es las religiones abrámicas y que cuando tú ves las similitudes entre cristianismo islam y judaísmo son bastantes de las que muchos muchos más de las que se imaginan ¿no? en realidad porque al final de cuentas esas tres religiones vienen del judaísmo que son las que los musulmanes llaman las religiones del libro ¿no? al final de cuentas sí el Corán y la Biblia llevan partes de la Torá judía todo el Antiguo Testamento en la Biblia muchos no saben que el Corán habla de Jesucristo y de María Jesús para los musulmanes Jesús es un profeta o sea no lo consideran como no lo consideran como el Mesías porque el Mesías para ellos es Mahoma pero Jesús le dicen Isa y lo consideran como un profeta solamente que lógicamente para ellos decir que es el Salvador es una herejía pero al final de cuentas también con el tema de la divinidad de Jesucristo fue en realidad acordada en los concilios en el concilio de en el concilio de Constantinopla pero en general la figura del Jesús histórico si fue documentada por Flavio Josefo solamente que no el tema tanto de la divinidad sino de un judío que vivía en la provincia romana de Judea Flavio Josefo si dice que Jesucristo fue hijo de Dios solo que no lo consideran como canónico porque es posible que haya sido modificado posteriormente pero dentro del texto bueno no sé si original dentro de la copia que hemos recibido de Flavio Josefo si habla que es hijo de Dios solo que usa términos que como no se utilizaban en la Roma del siglo I no se consideran que los haya escrito el mismo Flavio Josefo y que posiblemente porque eso quien añadió y quien no pero dicen que posiblemente hayan sido posteriores así que no ese es un tema por si acaso muy extenso porque si me hablas de eso yo te voy a decir que lo que se discutió en los concilios de Nicea y Constantinopla fue la cuestión arreana que era la que cuestionaba los arreanos la religión que señalan los bodos los visigodos que no consideraban a Jesús dentro de la trinidad solamente la divinidad de Dios y los padres a ver en los concilios se suelen debatir herejías por ejemplo fue el concilio de Éfeso el que elaboró el término de Teotocos que es el de María como madre de Dios y muchos dicen ah los cristianos consideran a María como madre de Dios a partir del concilio de Éfeso no no es verdad existen escritos anteriores al concilio de Éfeso en que hablaba de María madre de Dios el problema surgió en que cuando surge Nestorio con la herejía Nestoriana donde que te decía que María era madre de Jesús pero no madre de Dios es que se convoca al concilio para establecer si esta herejía era válida o no y el concilio es que define la herejía no es válida y María si es madre de Dios o sea lo mismo sucedió con el concilio de Nicea y de Constantinopla que el tema no se había puesto sobre la mesa hasta el momento que llegó Arrio que dijo Jesús es hijo de Dios pero no es Dios no es parte de la Trinidad y es ahí donde se convoca este concilio para definir y donde se estableció que no se estableció que Jesús era hijo de Dios perdón que Jesús era Dios se estableció que Arrio era un hereje porque de hecho obispos en contra de Arrio que defendían la divinidad de Jesús está Nicolás de Bari el famoso Santa Claus que en realidad se hizo famoso en esa época porque le metió un cachetadón a Arrio así que Arrio se fue bien cacheteado bien golpeado por decir que Jesús no era hijo de Dios pero que Jesús no era Dios como tú dices son muchos matices pero me sorprende hablar de esto con alguien en internet por Dios esto yo no lo hablo en internet esto yo lo hablo pues con filósofos hablo del areanismo del credo niseno constantinopolitano hablas tú de estas cosas en internet tienen cabida tienen llegada ni las páginas católicas hablan de esto en internet te paso la sección que tengo pero en verdad he hecho pocos temas por lo que te digo que es este es muy grosso modo o sea no me meto tanto en detalles como que se habló en cada concilio sino después del concilio se acordó esto y este y bueno más que todo me estándo con la parte política por ejemplo el areanismo cuando desaparece desaparece cuando el reino visigodo el rey recaredo se convierte al catolicismo para poder estar a la par con la mayoría católica hispanorromana que vivía en la península entonces ese tipo de cosas o sea mezclando lo que puedo lo que pueda miscarga teología con el mapa para ver cómo cambia me he encontrado gratamente sorprendido porque como te dije ni memes católicos ni las páginas católicas alcanzan el nivel que acabas de poner ahorita sobre la mesa y es más cuando yo les digo me dicen no la gente eso en internet no les interesa y acá veo más bien muchos mensajes sí obvio que sí me ponen por favor sigan hablando de repente por ahí hay un nicho hay un nicho ahí te paso la lista de reproducción de los videos que tengo acerca hablé de la historia del cristianismo general de la la diferencia hasta por ejemplo también hablé sobre la diferencia entre católicos protestantes y ortodoxos porque hay matices bastante diferentes dentro de las tres y también hay una serie de denominaciones cristianas en verdad por doquier porque por ejemplo dentro de la iglesia ortodoxa también no encuentras la iglesia ortodoxa rusa la ucraniana la armenia la sí la siriaca entonces sí la costa de Constantinopla claro en el protestantismo también cualquier cantidad de corrientes o sea acá solamente conocemos a los evangélicos pero en Estados Unidos tienes a los pentecostales tienes a los baptistas tienes a los metodistas universalistas por ejemplo los universalistas que dicen que todos se van a ir al cielo hasta Hitler claro y todo lo contrario los que dicen que solo se van a salvar los 144.000 los bautistas creo que son los que más señalan los que te dicen o sea tú y yo ya estamos condenados yo soy en infierno ya hablas también de las teologías he visto que has hablado de islamismo de budismo de otras religiones religiones que de repente no estamos tan familiarizados y también hice un video sobre cinco religiones que no son muy conocidas como por ejemplo la religión tradicional china que este y el sintoísmo por ejemplo en Japón sintoísmo claro sintoísmo después hablé sobre el este soroastrismo los antiguos persas la religión original de los persas claro este ahí creo que tienen a melectaús melectaús perdón si melectaús está en la religión de los de los kurdos que es el se me va el nombre porque son varias hay un montón en verdad por ejemplo hay una hay una religión en la india que solía tener su estado propio los los el sihismo y tenía un estado sí que el imperio británico lo lo coloniza y lo 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 añade como parte de la india y que de hecho ahorita hay movimientos independentistas en la india en esa región que quieren reivindicarse como un estado aparte justamente por lo que decíamos antes porque se sienten que no son parte del país porque el país es mayoría hinduista y ellos son shihistas no sí definitivamente es más acá la gente está recontra metida en el tema están comentando yacidismo 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 sí y yacidismo es la religión de los kurdos interesantísimo sí antes de que se conviertan al islam no y de hecho de hecho son son temas que que da para para hablar me siguen pidiendo que sigamos hablando bueno no sé pues ya se nos pasó la hora me he pasado diez minutos supuestamente mira tan tan entretenido estado que que nos hemos pasado diez minutos de 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 lo normal pero pero bueno si si quieren hacer alguna pregunta adicional pueden hacerla pero de todas maneras pues este agradecerte por este trabajo de difusión que estás haciendo por que es muy necesario es muy necesario el día de hoy acercar a la cultura acercar pues la este la 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 teología la historia la geopolítica a a a a a ya que ya que los colegios no le están haciendo ya que nuestra educación no lo está haciendo pues hay que hay que hay que complementar ¿no? y hay que llenar esos vacíos así que agradecerte agradecerte por esto y y bueno dejarte las palabras finales eh bueno en verdad a ti muchas gracias por haber invitado la la he pasado muy bien porque hemos hablado creo que de todo un poco y nos salimos también creo que de lo establecido del guión porque supuestamente hablar del Perú y terminamos hablando de Melectaus no sé cómo pero así a mí te lo juro que me encantan este tipo de tertulias porque se intercambia conocimiento ¿no? por ejemplo tú me dijiste esto de Flavio Josefo yo tenía otra idea ahora voy a investigar más sobre el tema porque lo que te digo también yo en general todo lo que veo es bastante superficial porque mis videos son como te digo resumen de periodos tan extensos como la historia de un país en 20 minutos así que este revisaré eso después de un momento y y nada en verdad nuevamente muchas gracias y yo encantado de poder tener algún otro tertulio otro día de repente un tema más específico y nada tus seguidores pues que están invitados a seguir mi canal el mapa de Sebas estoy subiendo videos cada dos días de diferentes temas buenísimo lo máximo y también agradecerte por este espacio como bien dices nos hemos ido por las ramas hemos hablado de Bután ahí te voy a pasar algunas historias también sobre este tema hemos terminado hablando pues ¿no? de los kurdos del zoroastrismo de herejías del siglo primero del areanismo nos faltó la de los gnósticos también famosa herejía del siglo primero del Perú de la coyuntura de la historia pues han salido muchísimos temas y eso solamente significa que he estado muy entretenido le he pasado muy bien acá y como mencionó Sebas no se olviden de suscribirse a su canal el mapa de Sebas donde tiene información de todas partes del mundo como hemos mencionado y estoy seguro que va a seguir subiendo muchos videos más y muchos proyectos así que muchísimas gracias gracias a Sebas por acompañarnos y gracias a todos por habernos visto en esta entrevista ya nos estaremos viendo más adelante para futuras entrevistas no se olviden también de seguirme en mi canal de Capitán Perú en Facebook en Youtube en Instagram como Capitán Peruano y últimamente en TikTok también así que por ahí me pueden encontrar incluso hasta ahí he caído muchas gracias nos vemos chao gracias 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 Gracias.